Es un emprendedor nato, él es new yorkino, de padres japoneses, empezó a viajar por el mundo generando emprendimiento, estuvo en Silicon Valley, ahí fundó una compañía y luego se vino a Colombia con la intención únicamente de aprender español, pero resulta que se quedó acá viviendo y hoy es un emprendedor más de este país. Conrad Eguza, bienvenido a Negocios en Telemedellín, ¿cómo le ha ido? Todo bien, muchas gracias. Bueno, Conrad, además se nota que aprendió lo del español porque lo habla bastante bien y aquí nos va a compartir esa historia de emprendimiento. ¿Cómo empieza Conrad, el empresario? Sí, estudié en Silicon Valley primero y tuve una idea cuando era más joven y Silicon Valley es un... pues tuve la oportunidad para levantar capital para mi startup de tecnología y este es como empecé mis empresas. Digamos que ya tuvo su primera empresa, ¿a qué se dedicaba esa empresa? Esta empresa se llama Campus Kiwi, ella es una red de sociales para universidades. Qué bueno. Luego usted dice, bueno, me gusta andar, conocer, estar por diferentes partes del mundo. Ahí es donde se va a Miami y ¿qué pasa? Es que soy de Nueva York y siempre quise viajar y trabajar y pensé que voy a quedar en unas ciudades para tres meses y viví en Miami y después pensé que voy a visitar Colombia para aprender español. Y encontré Medellín y no quise salir. Este es más que un año. A mí he viajado mucho como Europa, Egipto, Asia también, pero no he encontrado una ciudad como Medellín en el mundo. ¿Qué características específicamente fueron las que le gustaron de Medellín para crear emprendimiento acá? A mí unas cosas. Primero es una cultura de oportunidad y este es... me acuerdo cuando llegué aquí pensé que este parece como Silicon Valley. Y también las personas aquí son... a mí son emprendedores y les gusta trabajar. Y este es bueno porque cuando ustedes están cerca de personas que quieren trabajar, es muy bien para sus empresas también. Sí. Y lo veo que también aprovecha que hay un buen apoyo al emprendimiento, a todo este tema de traer inversionistas internacionales, como lo que hace la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín. Sí. A mí el gobierno está haciendo muy buenas cosas y es muy importante porque es como... en realidad es como 10 veces mejor que he visto en los Estados Unidos. Como Medellín ECI, como UDN también, son magníficos y son muy importantes para el futuro de Medellín. Conrad, cuéntanos sobre la empresa que usted crea en Medellín, Espacio. Sí. Espacio es una oficina de coworking y la idea es dos cosas. Primero, queremos que Medellín va a ser el Silicon Valley de Latinoamérica. Y el segundo es que queremos crear... mi socio Edinson Ariete y yo queremos crear el mejor lugar para emprendedores. Así que, más que una oficina, estamos ayudando con mercadeo. Tenemos muchos periodistas e inversionistas internacionales visitando para ayudar y queremos crear esta comunidad de emprendedores. Quiere decir, una oficina de coworking no es solamente un espacio donde se hacen unos emprendedores, sino donde se genera todo un ambiente de trabajo, de sinergia, de colaboración, de traer ayudas internacionales, de levantar capital juntos. Sí. Sí. Y es que si una persona está empezando una empresa, primero, una persona quiere estar cerca de otros emprendedores. Una persona quiere accesar periodistas, inversionistas. Y pienso que las oportunidades que existen en Nueva York, en Silicon Valley, queremos traer a este a Medellín. Conrad, ¿cuáles considera usted que son las claves para que a un emprendedor le vaya muy bien en el mercado, que sea exitoso? Sí. A mí, la cosa más importante es la network de una persona. Capacidad de relacionarse. Exactamente. Y es muy importante porque, por ejemplo, si una persona tiene una empresa de tecnología, quizás una persona no está levantando capital ahora, pero todavía es importante que una persona esté conociendo inversionistas, periodistas, porque no es importante si una persona no necesita esta hora, porque probablemente en como seis meses, en un año, una persona va a necesitar este. Así que es el concepto de networking que es tan importante en Silicon Valley, Nueva York, queremos tener la misma cosa en Medellín. Hay otro concepto que me parece muy importante, Conrad, de lo que yo le he escuchado, y es el pasar de las buenas ideas a las acciones. Sí, exactamente. Y a mí muchas personas piensan que la cosa más importante es la idea para una empresa, pero en realidad la idea no es muy importante, es los emprendedores. Y es tan importante que los emprendedores están hablando, están ayudando a otras personas para ayudar. Bueno, hay procesos también que son transversales y que son igualmente importantes como lo que usted mencionaba ahora. Todo el tema de mercadeo, de posicionamiento, de contar mi producto, mi servicio al mercado. Sí, sí, es muy importante. Y una cosa que queremos hacer en el espacio es para tener personas importantes como tú y otros emprendedores para ir y para hablar con los emprendedores, porque hay muchas cosas que los emprendedores más jóvenes tienen que aprender y es importante que ellos puedan ver a personas como tú y otros emprendedores para aprender y para mirar. Conrad, hay un aspecto fundamental en esto del emprendimiento que se llama innovación. Y acaba, en este caso, Telemedellín, perdón, la ciudad de Medellín de recibir el premio como la ciudad más innovadora del mundo. Ese tema es fundamental. ¿Qué tiene para contarnos alrededor del tema de la innovación? ¿Puedes preguntar qué? Sí, o sea, ¿cómo su consejo para que los emprendedores incorporen el concepto de innovación dentro de su quehacer, dentro de lo quehacer? De innovación. A mí, la cosa que es más importante que innovación es si una persona puede encontrar una persona que necesita algo muy importante y puede tener una solución para este. Pues es encontrar solución a necesidades que hay. Sí, exactamente. Este es como el corazón de innovación. Y pienso que los países son emprendedores y este es como natural para ellos. En el caso suyo, lleva varios años en el tema empresarial, en Nueva York, en Silicon Valley, Miami, luego Colombia. ¿Qué ha aprendido? Que hoy diga, lo quiero compartir con quienes también son emprendedores en Colombia. A mí, la primera cosa es que no es la idea. Y es tan importante para encontrar a otros emprendedores y para hablar con ellos. Y a mí, una cosa que estaba ayudándome, y hay mucha información como este show, que es tan importante, que las personas pueden y deben leer y deben mirar. Para ayudar. Y sí, 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 probablemente este. Muy bien. Conrad, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia de emprendimiento, esta historia empresarial. Dijimos al principio del programa que el Financial Times lo había destacado como un emprendedor que se radicó en Colombia, habiendo oportunidades en la ciudad de Medellín. De verdad que muchísimos y muchísimos éxitos. Sí, muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.